Seré tu grito y silencio Haber tenido la posibilidad de ser la sorpresa en realidad de esta hermosa fiesta de Radio Disney con tantos otros artistas fue muy bueno para mí. Ese primer contacto con el público de miradas que viene a través de la música eso es un momento mágico, lo disfruto muchísimo y es como el saludo con un gran amigo, un gran familiar, un gran amor que uno no ve hace mucho tiempo y desde arriba del escenario para con toda la gente encontrarme en ese momento estrecharnos en un abrazo a través de las canciones es único.